Bienvenidos a RVTV, ahora mismo estamos en Valverde la Vera en una velada poética de Alun Márquez y otras personas que se han querido unir a la velada. Procedamos. Hola, hola. Bueno, pues, ¿estás lista para la ocasión de la poesía? Preparadísima. Muchísima ilusión y muchísimas ganas de este lugar tan hermoso, llenarlo de la poesía. Pues me alegro, la verdad que sí, me alegro de que estéis aquí ahora mismo. Yo también me alegro de que estáis aquí. Espero que ahora mismo se ha dado mucho. Muchas gracias. A mí. ¿Y disfrutéis? Igualmente. A todos tantos, hoy estamos vivos. Hoy podemos amar y abrir los brazos. Nacer y morir mil veces en esta vida. En este tiempo, en este espacio, en una tierra que está viva, en un planeta que está vivo, en un universo que está vivo, en un corazón que late y que ama. En un cuerpo que respira y abraza y poder sentirlo, y poder contarlo, y poder amarlo, y ser conscientes de eso, aunque sea por un instante. En un mundo que está vivo, y poder amarlo, y poder amarlo, y poder amarlo. Y poder arreglar, y poder amarlo, y poder amarlo, y poder amarlo, y poder amarlo. Si, delego en la vida, me abandono a su vaivén, bailaré descalza su eterna danza, sus lunas y sus mareas dentro de mí, y dejaré que suceda o que no suceda, dejaré que se diluya o que eclosione, permitiré que sea lo que ha de ser o no ser. Concedo a la vida su voluntad de vivirme libre. Disculpen la osadía, pero a pesar de todos sus intentos de pintar de gris mi corazón, me brotó el arco iris dentro y lo llevaré conmigo hasta el último escalón. Y de ahí al cielo. Soy otra loca más que sigue creyendo que el ser humano es bueno, que un abrazo puede salvar vidas, y que estar viva es un regalo de incalculable valor. Y que sepan ustedes, que no soy la única, ni lo seré. Somos legión de amor de colores, y llevamos un séquito de sueños dentro. Solo hay caminantes, solo hay vida vivida, y por vivir, fluyendo a través de los pasos. Siempre es el momento exacto para acabar, para comenzar, para caer, para volar, para amar, para caminar un sueño. No, siempre es ahora, el momento exacto para vivir. Miles de flores te guían el paso. Miles de silencios te susurran con la voz de los que antes vinieron, y el eco de los que vendrán. Brilla, brilla, es ahora, es el momento de hacer brillar la luz que tienes dentro. El mundo necesita tu luz. Nada está perdido, nada está ganado, solo fue vivido. No hay ganadores, ni perdedores, no hay éxitos, ni fracasos, solo hay caminantes. Solo hay vida vivida, y por vivir, fluyendo a través de los pasos. Siempre es el momento exacto para acabar, para comenzar, para caer, para volar, para amar, para caminar un sueño. Siempre, siempre es ahora, el momento exacto para vivir. Cueva de la luna, Cueva de la luna. Otoño de 1575. Cae la noche, y el sol deja espacio al mundo de la oscuridad y las sombras. El valle acoge el silencio, y solo la brisa conversa en el bosque, que lleno de alimañas salen de su letargo, en busca de sustento diario. Quizás hoy regresen a su refugio, al alba, con el estómago vacío y habrán aparecido de sus errores. La necesidad arrecia para todos y nadie, ni hombres ni fieras escapan de ese sentimiento de necesidad y vacío. Mañana se agudizará el ingenio y la supervivencia se abrirá a paso un día más. Un otoño frío y húmedo, que trae hambre a los diferentes territorios de la corona. Una época difícil de conflictos internacionales, bélicos y religiosos. Frentes abiertos que ocupan la mayor parte del tiempo del rey Felipe II. La lluvia había cesado hacía un rato y las hojas de los castaños y robles dejaban deslizar hacia el suelo gotas cristalinas, llevando en el tiempo, más allá del fin de las precipitaciones, un sonido constante que se volvía melódico para quien supiera escucharlo. El bosque entero comienza a morir una temporada más y las pináceas se hierguen altaneras ante los quercus que, poco a poco, tienen sus hojas de colores ocres y amarillos de muerte, que les harán renacer en primavera y que volverán con su verde intenso. Para caminar un sueño, siempre, es ahora, el momento exacto para vivir. ¡Gracias! mis manos tocan. Desde que soy fiel a mi locura y canto a mi madre tierra como si fuera a morir mañana, que en realidad es cierto. Y rezo con la punta de los dedos el infinito que late en un poema. Desde que soy el vuelo de las águilas, el baile de las abejas, el sol congelado en una piedra, la forma efímera de una nube pintando la bóveda celeste de la existencia. Desde que no me preocupa nada más que hacer de cada día el último o el primero del resto de nacimientos que están dilatando el mundo en su proceso de parto. Desde que soy un fractal de mi propio sueño, lo más acercado al silencio cuando suspira. La nada en su máxima potencia y el todo en su vacío. Sin definiciones ni adjetivos, sin aspirar a nada más que lo que dentro me late como estrellas. Es curioso, pero desde entonces las manecillas del reloj me miran de reojo porque el amor me mira de frente y el mundo se para en mis ojos. Desde que los incendios asolaron la raíz más profunda de mi bosque, la hiedra se hizo más honda y ahora trepa hacia la esencia. Y desde este volcán apasionado, desde este manantial de ternura, desde este ser que tiembla de amor y miedo, desde ese verse humano que se escribe y se borra de nuevo, desde que no le busco más motivo a este poema que escribir lo que me nace de los dedos, desde ese no saber el porqué de ninguna estrofa que me escribe a cada impulso de mis pasos, desde ese no definirme porque cada día nazco por vez primera. ¿Sabes? Desde que encontré calacolas en las montañas y vine a hacer flores en los desiertos, han vuelto a nacer brotes de esperanza y tréboles de cuatro hojas y la vida de repente me sabe a cielo y el alma me huele a tierra. Desde que la búsqueda cesó y nació el profundo encuentro, desde que no me parezco a nada porque todo lo contengo, resulta que me voy pareciendo cada vez más a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡